¿Qué importancia tiene esta guía para la institución y cómo espera afectar sus procesos? La importancia de la guía de señalización UNAL es completa y absoluta. Hace parte de los lineamientos de identidad también de la universidad y pues genera una importancia plena en todos nuestros procesos de comunicación. Ahora tenemos un sistema unificado que tenemos que abordar. Se necesita un trabajo profesional y multidisciplinar, tanto en el diseño industrial, en el diseño gráfico, en el tema de manejo de materiales, de dónde los voy a poner, etc. Es decir, cuando sumamos estos retos, que es un poco lo que nos va a cambiar en los procesos, tenemos que acompañarnos de un equipo multidisciplinar, profesional, que sepa de todas estas cosas y que desde Unimedios vamos a estar asesorándolos en términos de imagen institucional ¿Qué es la guía de señalización? Bueno, esta guía de señalización forma parte de un sistema complejo de la identidad de la universidad. De hecho, sus elementos como los elementos tipográficos, el diseño de pictogramas, forma parte del sistema de identidad visual, la fuente ANSISAR y una serie de herramientas que ya están disponibles para toda la comunidad en el desarrollo de sus piezas de comunicación. Ofrece, además de unos elementos muy concretos en el uso de tipografía a distancias, una serie de información adicional sobre temas como la legibilidad, la lecturabilidad, la información amplia sobre cómo afrontar un reto de señalización y de marcación. En ese sentido también, además de esta parte, digamos, de alguna manera instrumental y de guía, ofrece también una información que a los proveedores y a los profesionales que vayan a desarrollar proyectos para la universidad, herramientas para tener en cuenta y que aporten, pues, de tomos al sistema de comunicación de la universidad. Después de ver todo el panorama de este proceso de identidad institucional y la importancia de todas las fases de desarrollo de este proyecto de señalización UNAL para todos y todas, nuestro paso a seguir es invitarlos a conocer, apropiar y aplicar esta guía impulsando el correcto uso de los elementos de identidad visual como principio unificador la UNAL. Juntos construimos la imagen UNAL. Música Música Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Música Música